El pasado partido que no se logra con la victoria. El pasado partido que no se logra con la victoria. Y ellos ganaban todas las bolas arriba y las segundas bolas. Tuvimos mayor posesión, pero quizá equivocamos el camino para buscar el gol, ¿verdad? Creo que en el primer tiempo sí, un poco, por ahí tiramos un poco más de pelotazos. Pero en el segundo tiempo creo que lo manejamos bastante bien. Llegamos bastantes veces y bueno, creo que nos faltó un poquito el gol. Por ahí tuvimos algunas opciones y creo que si lo habiéramos concretado, tal vez el partido se hubiera tornado un poco diferente.